Vamos a retomar el tema al que hacía referencia hace minutos Alejandro Banol y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Raúl, acerca de las especulaciones que hubo en los últimos días sobre una supuesta intervención estatal al Multimedios Clarín que surgió de una asamblea y tuvo un montón de derivaciones. Tal cual, fue la asamblea de accionistas de Clarín, de la empresa Clarín, en la cual el Gobierno Nacional a través de la ANSES tiene acciones, tiene participación y en representación de esa participación, recordemos, fue Guillermo Moreno, fue Axel Kicillof, fue el propio Alejandro Banoli como titular de la Comisión Nacional de Valores, filmaron esa asamblea de accionistas, pidieron la palabra, cuestionaron a los directivos y claro, todo esto provocó una reacción que se armó en la forma de una campaña de prensa, una campaña donde dijeron, vienen por la intervención de Clarín, hay una intención de intervenir Clarín, pusieron en alerta a los propios periodistas del diario a los cuales les ordenaron bajar los archivos y llevárselo a su casa porque se venía la intervención de un momento a otro, es decir, estas acciones de tipo terrorismo que se generan, en realidad lo que buscan es poner en escena, victimizar a quien en este caso se está investigando, que es el grupo Clarín, lo que tiene que ver con papel prensa, lo que tiene que ver con el boicot a la ley de medios, y poniéndolo en víctima se culpabiliza al gobierno. En el caso de la Comisión Nacional de Valores, yo creo que hay que hacer una lectura adicional, ¿por qué se ataca a la Comisión Nacional de Valores y ahora a Alejandro Banoli? Porque además de lo dicho, una carta de documento que envió la diputada Elisa Carrió a Alejandro Banoli advirtiéndole que debía respetar la libertad de prensa y la libertad de expresión y lo que estaba haciendo de acuerdo a elementos que ella manejaba, como siempre los elementos que maneja Elisa Carrió nunca terminan de conocerse. Había una acción de la Comisión Nacional de Valores, un intento por justamente hacer esta acción, esta intervención a Clarín. La carta la respondió Banoli, obviamente la desechó porque no tiene ningún fundamento, pero lo que creo que hay que señalar o poner un poco la lupa es por qué se ataca a la Comisión Nacional de Valores. Esta Comisión Nacional de Valores está haciendo un trabajo y una investigación que ninguna otra conducción de la CNB había hecho. La Comisión Nacional de Valores, hay que decirlo tradicionalmente, fue un organismo que estuvo en función o al servicio de las grandes empresas, de los grandes grupos y corporaciones, prestaba algún servicio menor y nunca había investigado qué papel cumplían estas empresas. Hoy se está investigando. Hoy por eso esta participación de la CNB en las asambleas de accionistas y buscando ver si se cumple con la ley desde las empresas. Hoy la Comisión Nacional de Valores puso sobre el escenario, sobre la mesa, una investigación que marca la complicidad de anteriores conducciones de la CNB con la dictadura, cómo miembros de la CNB participaron de interrogatorios a personas detenidas luego desaparecidas, cómo se actuó en cuanto a las presiones y extorsiones que se hicieron sobre empresarios durante la dictadura para favorecer a otros determinados grupos. Todo esto lo sacó a la luz esta conducción de la Comisión Nacional de Valores. Yo creo que no es casual que se le está atacando, que se le estén inventando estos roles que no tiene como pretender la intervención de Clarín y que se ponga en la mira a Alejandro Vanoli que está al frente de esta conducción. Cuidado con esto, porque me parece que acá es parte de la pelea que se está dando y atacando sobre un flanco. Que la verdad que la actual conducción de la CNB tiene muy pocos flancos débiles para atacarla y va a resistir este tipo de ataques. Pero me parece que hay que darle una lectura política también a esto porque es parte de la puja que se está dando entre, repito, lo que decíamos antes que quedó reflejado también en el discurso de Lula de ayer, de la palabra de Cristina, hay un ataque de las corporaciones sobre estos gobiernos y sobre todo cuando estos gobiernos inician alguna acción que toca a estos intereses. Raúl, inclusive para destacar provocó una situación inédita que el grupo Clarín reconociera a la Comisión Interna de Trabajadores, no formalmente, pero le diera su espacio, no para manifestar preocupación, pero reconociéndola de alguna manera. Se han logrado algunos cambios interesantes en este aspecto y cómo han ido modificando la estrategia y la táctica estos grupos porque evidentemente al encontrarse con una realidad que no es la que habitualmente manejaban, han tenido que ir cambiando. Parte de este cambio fue, como vos decís, Roberto, el reconocimiento de una comisión interna que por lo menos aparece pronunciándose con las limitaciones que ha tenido. De esto en otro momento podemos hablar lo que está pasando dentro de Clarín y la situación gremial. Pero evidentemente hay cambios que se están reflejando en alguna de estas cuestiones, inclusive poniendo también sobre la mesa cómo estos diarios, estos grandes diarios, atacan la libertad de expresión de sus propios trabajadores. Vamos a seguir con este tema. Raúl, gracias. Gracias. Gracias.